Nos vemos en arruin, cuando el invierno empiece a dormir No intento despertar, volver a ver tus ojos sin soñar, a nada ocultaré El mar que nos separa, no me perderé, me guían tus palabras sin mirar Nos vemos en abril, que suca tan difícil es que era, ¿qué voy a hacer sin ti? En lugar del calendario en mis llamas, aún puedo sentir Mis manos por mi boca, ¿cómo resistir? Si el tiempo se equivoca una vez Tú y yo y nadie más aquí Tú y yo y nadie más al fin Nos vemos en abril No llores por favor Solo es una espera, no un adiós A mí me duele igual A veces nuestra vida es un lugar, un lugar y una razón A este desencuentro, pero lo mejor Lo llevamos dentro tú Tú y yo y nadie más al fin Tú y yo y nadie más al fin Nos vemos en abril Nos vemos en abril Nos vemos en abril Nos vemos en abril Gracias por ver el video